Y llegó el momento de presentarla y entrevistarla a ella, es una misionera destacada porque formó parte de los 10 jóvenes seleccionados para recibir los premios Global Student Prize 2023, va al quinto año, construcción del Instituto San Arnoldo Jansen de aquí en la ciudad de Posadas, tiene tan solo 17 años y parte de la entrevista está orientada y la queríamos tener aquí antes del cierre de parque abierto en este año porque tiene mucha vinculación, lo que tiene que ver con su formación, su familia también con diversos espacios del Parque del Conocimiento. Justamente desde muy pequeñita se acercó al Parque del Conocimiento con su padre, Víctor Rojas llevado adelante varias actividades allí, por un lado el proyecto de ajedrez de la Biblioteca Pública de las Misiones, también integró el proyecto de ciencia de Conectar Lab y por supuesto incluye toda su vida en esta formación que lleva adelante y hoy nos representa a Misiones al país, alrededor del mundo. Recién llegadita de Dubái la tenemos a Victoria Rojas aquí en el piso de Canal 6 con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno Victoria, contanos un poco cómo viviste esta experiencia, fue un año donde adquirió muchísima notoriedad, no es para menos el reconocimiento que tuviste, pero contanos cómo se dio el proceso para llegar a ser una de las 10 seleccionadas, nos contabas que ya se conoció el ganador que es una estudiante de Kenia. Sí, bueno, el Global Student Prize es un premio que busca justamente, no es un reconocimiento a un trabajo específico, a una organización o a un sistema, sino es un reconocimiento a trayectorias de vida. En este caso es un trabajo que viene dándose desde la fundación de Baraki, se puede decir un poquito que son como los Oscars de la educación y bueno, para llegar a esto fue un largo proceso, como hablamos son trayectorias de vida y bueno, abren convocatoria todos los años con las puertas abiertas a cualquiera que desee postularse o nominar a alguien más. En este caso, yo a principio de año estaba iniciando una organización y buscando información de jóvenes, de organizaciones que trabajan con educación y encontré esta convocatoria abierta y decidí probar. Envié la postulación y después pasé por varios procesos de entrevista y un poco más de la selección y bueno, en julio llega la noticia del top 50, esperando que sea un proceso más de la selección y el día siguiente ya estaba en Buenos Aires, empezando todo esto que pasó. Tuve la fortuna de tener muchísimas personas acompañando ya que venían desde antes o que se sumaron luego y bueno, después seguimos pasando con el proceso. Argentina llegó al top 10 de más de 122 países, así que una gran alegría para todos. Un montón. ¿Y cómo fue a lo largo de este proceso? Porque te cambió la vida este año, sí o sí. Tuviste muchos viajes de por medio, recién llegaste de Dubái, conociste a muchas personas en el proceso y también al actual ganador al que has sido seleccionado, pero te llevaste toda esa riqueza y también seguramente la vas a aplicar al resto de tu vida. Sí, realmente es algo que transforma muchísimo, no solamente la vida de uno, sino de los que los rodean. El poder reconocer también, así como mencionaba en el trabajo del centro del conocimiento, el trabajo que se viene dando desde mi institución, profesores que dan no solamente su tiempo, sino que su corazón en lo que hacen, que es algo que realmente puede transformar y es lo que hace el cambio en nosotros los jóvenes, que somos la generación que le toca el siguiente mando, ¿no es cierto? Entonces también no es solamente poner en valor, tal vez, siempre digo que no es un logro que fue solamente mío, sino que es de todos, de esos profesores que pusieron su tiempo, su energía, su corazón y su confianza en este caso en mí, pero también en muchos estudiantes de mis padres que siempre estuvieron ahí, mi familia. Así que sí, realmente es algo para celebrar muchísimo y también para aprender un montón. Hay muchas cosas que nos llevamos, pero creo que lo más importante es las conexiones de personas y volver a poner en valor todo eso que fue pasando, digo en mi vida, pero recién tengo 17. Victoria, nos interesaría saber un poco tu vínculo con el Paco de Conocimiento. Bueno, tu papá trabaja en lo que es el proyecto de ajedrez de la Biblioteca Pública de las Misiones, pero bueno, ¿desde cuándo vos comenzaste a caminar dentro de los espacios del parque? Con Conectar Lab también tuviste un proyecto que tenía que ver con el cuidado medio ambiente. Contanos un poco cómo se dio todo. Sí, bueno, mi papá es Emma Víctor Hugo, justo ahora está en el Parque del Conocimiento organizando el torneo de ajedrez. Bueno, normalmente suelo ir, pero hoy toca estar en otro ámbito. Y bueno, mi papá trabaja ahí desde que yo tengo memoria. Yo empecé a jugar los primeros movimientos de ajedrez en casa porque mi papá juega con mi abuelo a veces, que mi abuelo es una persona mayor y siempre ayuda a jugar ajedrez. Entonces, siempre me dio curiosidad y bueno, empecé ahí. Ya desde que él arrancó, desde que tenía tres años, yo más o menos quería ir con él. Entonces, de a poquito iba yendo, ya para los seis años iba todos los sábados y eso fue hasta que empecé el secundario, porque el secundario técnico, bueno, implica otras cuestiones, ¿no? Pero realmente fue pasar casi todos los sábados de mi vida, las vacaciones, un poco todo eso. Ajedrez era pasado de las tres hasta las siete de la tarde todos los días y era lo que amaba con mi hermano, jugábamos. Conocemos todos los juegos de arriba abajo, todos los libros de la categoría de niños. Mundo de Baturro nos los habremos leído al derecho y al revés y además nos prestaban los libros también porque a mi papá los prestaban, entonces nosotros sí íbamos. Entonces, todos los libros realmente. A mí me gustaba mucho específicamente el área de ciencias y bueno, después había, en ese momento se llamaba Infinito por descubrir, que ahora es Conectar Lab. Yo vivía en ciencias, me encantaba, así que me conocía todos los experimentos de memoria y bueno, ahí íbamos con mi hermano también, hacíamos mitad ajedrez, mitad ahí, era siempre viviendo un poco en ese contexto y todas las actividades extras que se ofrecían, lo escultural, lo artístico también, las muestras, es algo que realmente enriqueció muchísimo todo lo que fue mi infancia. Y también formaste parte del modelo de las Naciones Unidas, que es muy importante resaltar eso, que sigue funcionando en el Parque del Conocimiento con distintas instituciones y alumnos, por supuesto. Sí, más allá de que ahora no voy tan seguido, no voy todos los sábados, lo que fue Parlamento Juvenil, Mercosur, modelos de Naciones Unidas, diferentes organizaciones, siempre suceden ahí, así que siempre vuelvo a, como yo digo, que fue mi segunda casa, así que muy contenta por eso también. Siempre fuiste muy inquieta, muy abierta a aprender, digamos, y de hecho que por eso nace Innovati. Sí, decime si se pronunció bien porque es como una mezcla de palabra, con palabra en guaraní, digamos. Sí, sí. Y contanos de qué se trata. Bien, bueno, sí, me inquieta, creo que sí, siempre es algo que se heredó a mi familia, padres docentes, todos los días trabajando, entonces como que heredamos ese ritmo un poquito, ya con la pandemia calmó un poco, pero igualmente siempre quedó eso de estar en el colegio y después teníamos que hacer algo para cubrir ese tiempo en lo que ellos tenían que trabajar. Y bueno, muchas actividades complementarias al Centro del Conocimiento también ayudaron mucho con eso y contribuyeron también, ¿no? Innovati surge un poco con este deseo de querer crear algo que va años anteriores, no sabía específicamente qué era o cómo hacerlo, pero quería hacerlo. Bueno, actualmente sé que es ayudar a jóvenes, hay muchísimas herramientas, muchísimos recursos y también sobre todo personas que están dispuestas a confiar en los adolescentes y apostar por ellos, pero realmente hay muchos chicos que tienen ganas de generar un cambio y no saben que eso está ahí afuera para ellos. Entonces es un poquito conectar eso. Trabajamos bajo el lema de jóvenes inconformistas innovando en comunidad. Bueno, ahora somos inconformistas porque también tenemos adultos que se sumaron al equipo. Te voy a decir que no solamente es joven, me pasa a mí. Sí. Bueno, con esto que pasa mucho en la Argentina, que es el inconformismo constante con diversas situaciones que pasan en el entorno. Para adolescentes puede ser en la casa, puede ser con el ámbito educativo. Sí, hay muchos cambios, tiene esa edad justamente, ¿no? Sí, y tiene muchísimos enfoques distintos, pero lo que nosotros reforzamos es este pensamiento de la proactividad, de no quedarse simplemente con el primer resultado, lo primero que pase o con lo que esté pasando en nuestro entorno y simplemente dejarnos llevar, sino ser partícipes y protagonistas realmente y ver con los recursos que tenemos y con lo que sabemos si podemos realmente generar algo en base a eso, ¿no? Cuando das esta chispita a la inconformidad, ocuparla para algo que sea productivo, ¿no? Que derive simplemente en quejas o conversaciones negativas. ¿Y cómo es específicamente el trabajo que hacen? Bien, nosotros actualmente tenemos 11 provincias trabajando en voluntariado con jóvenes de entre 13 a 19 años. Paralelamente también tenemos un equipo de adultos mentores de todos los ámbitos que se puedan imaginar, desde una maestra que está jubilada de Bahía Blanca hasta chicos que están arrancando la carrera universitaria, que se suman justamente por querer ayudar a estos chicos. Y trabajamos en varios programas, pero el principal, por así decirlo, es incubadora de proyectos, que es una metodología que creamos, que en un principio se llamaba Chan, ahora ya fue evolucionando un poco, y consiste en cuatro fases en las que vienen estos chicos con esta chispita de crear algo, me molesta, no sé, quiero que mejore el reciclaje de mi escuela, quiero que mejore la manera en la que aprenden los chicos de mi curso, siento que hay maneras distintas de aprender química, por ejemplo. O tienen estas ideas pero no saben cómo enfocarlas o no saben cómo encontrar recursos para hacerlo. Nosotros lo que hacemos es un proceso de cuatro fases, empieza con un poco más de autoconocimiento, pasa luego también por cómo crear un proyecto, cuáles son los pasos a seguir, y terminamos con lo que es todos los equipos de voluntariado que tenemos, que potencian a este chico, dándole las herramientas, el espacio y sobre todo la confianza de que su proyecto va a salir y lo que está haciendo es importante para que siga creciendo. Victoria, te agradecemos mucho la visita, fue un gusto tenerte, ya hace varias semanas que queríamos compartir con vos estos minutos para que nos cuentes un poco toda tu experiencia, así que felicitaciones por lo que viviste, por lo que lograste y éxitos para lo que viene que seguramente será mucho mejor todavía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Bueno, Victoria Rojas entonces, una de las 10 estudiantes seleccionadas, ella es misionera para lo que fueron los premios Global Student Prize 2023, que también tiene un poquito de su formación en lo que son los diferentes espacios del Parque del Conocimiento y por eso queríamos charlar con ella estos minutos. Gracias. Gracias.